Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro. Este es el análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Nueva York para este día lunes 5 de octubre de 2020. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día viernes a 112,99, una tendencia bajista ahora de gráfico de una hora con soportes en 112,05, 110,25 y 108,70. En dirección alcista, 115,25, zona de gap que dejó entre jueves y viernes y 117,75. Medido con Fibonacci, el último movimiento alcista de esta acción tenemos por debajo del nivel un 38,2% justamente en el nivel actual, más abajo un 50% en 112,75, mucho más abajo aún en 109,85 un 61,8%. Y los indicadores apuntan en todos los casos en dirección bajista para este lunes. En tanto, Amazon finalizó la semana anterior a 3.123,99 dólares, también con tendencia bajista, gráfico de una hora con soportes en 3.084,25 y 3.033 dólares. En dirección alcista, 3.186,30, 3.224,80, zona de máximos el día jueves pasado y 3.258 dólares con una línea de tendencia que fue vulnerada el día viernes en la apertura y esto posiciona la acción en dirección bajista al igual que los indicadores que se presentan también con señales en esa dirección. Por su parte, Google finalizó el día viernes a 1.454 dólares con 58 centavos, una tendencia también bajista al gráfico de 4 horas con un quiebre de línea de tendencia que se produjo en la apertura de la sesión. Tiene ahora soportes en las zonas de 1.439,75, 1.422,75 y 1.402,30, zona de mínimos del día 24 y también el día 21 de septiembre. La alza 1.471,80, 1.495,35, 1.511 dólares con 35 centavos con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección bajista para este lunes. La acción de Tesla finalizó la semana a 414 dólares con 99 centavos, se repite el 99, prácticamente todos los casos. Con soportes y teniendo en cuenta su tendencia bajista. Abrió el día viernes con un gap de ruptura y esto posiciona justamente la acción a la baja con soportes en 407,55, 398,90 y 387,45. Al alza 427,25, 435,30 y 448 dólares con 80 centavos. Un FIBO nos marca que el movimiento alcista actual tiene retroceso en el 38,2% en 410,86 y un 61,8% en el nivel que hemos marcado entre 188,05. Los indicadores en todos los casos con señales bajistas de corto plazo. La acción de Boeing finalizó el día viernes a 168 dólares con un centavo, una tendencia que lentamente se torna alcista. En el gráfico de 4 horas con objetivos en 170,60 y 172,89 los máximos de la semana anterior. A la baja 165,75, 164 y 162 dólares con 10 centavos. Con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista para este lunes con una corta línea de tendencia que está siendo vulnerada o que intentó ser vulnerada sin confirmar durante la última hora del día viernes. Finalmente la acción de Bank of America finalizó el día viernes a 24 dólares con 20 centavos. Tendencia a tener un sesgo alcista en el gráfico de una hora con objetivos en 24,40, 24,59 y la zona de 24,78 en los máximos del día 21 de septiembre. La baja 23,90, 23,53 y 23,25 dólares con 25 centavos. Con indicadores que apuntan en forma mixta a la baja en algunos casos. Momento y RCI por encima de sus líneas medias pero buscando justamente dichas líneas medias en tanto estocástico ya inicia una señal bajista lo cual posiciona la acción probablemente a la baja para este lunes 5 de octubre. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen comienzo de semana. Nos vemos mañana martes.